¡Suscríbete! Inventa la misma razón, que no tiene tiempo, no te presta atención Siempre está ocupado, según dice él, pero llega con perfume de otra en su piel Y tú sigues con él, y tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Amor del bueno yo te quiero dar, y que tus conflictos puedas olvidar Si vienes conmigo, te lo creceré, si a mí te pegas, no quieras volver Y tú sigues con él Sigues con él, sigues con él, sigues con él No sabes qué hacer Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate ¿Qué fue lo que pasó? Déjame entrar en tu corazón Tú pensabas que estaba contigo, no Eso se acabó Pégate, pégate Pégate, pégate Ella no tiene tiempo para estar contigo Ni ser tu amigo, conmigo Tú vas a gozar conmigo Va a vacilar, él casi ni se llama Ya ni se busca y menos se ve Conmigo, va a ser al revés, conmigo Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate De Venezuela es tu estreo, pa' que sean serios ¿Están escuchando viejos? ¡Ey, Chimolina! ¡Dishower! ¡Talbastro! ¡Ey, Chimolina! ¡Ey, Chimolina! ¡Ey, Chimolina! ¡Ey, Chimolina! Gracias por ver el video.